Anímate, piensa positivo, échale ganas, otros han vivido cosas peores, todo va a estar bien. Ponte a hacer algo, pero no es para tanto, todo está en tu cabeza. Seguro estás así porque no quieres trabajar, es que te has alejado de Dios. No, 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 es que no estás orando bien. Pues, ¿qué pecado cometiste para que estés así? ¿Cuántos hemos escuchado frases como estas? Qué bueno que no son muchos, no las hemos escuchado entonces. En otros lugares sí se han escuchado. Es muy probable que quizá nosotros en algún momento hemos dicho algo así a alguna persona que estaba pasando por un momento de crisis, de estrés, de ansiedad, de depresión y se acercó a nosotros y por no tener quizá una respuesta exacta, salió eso de nuestro corazón con una buena intención. Estoy segura de que si lo hemos comentado, ha sido con una buena intención. Lamentablemente, hermanos, este tipo de frases son golpes emocionales y la persona se siente aún peor. ¡Feliz sábado! Ya nos han dado el marco de lo que vamos a estar escuchando y recibiendo en estos días. Y hermanos, a mí me gustaría que en este momento estemos con el corazón y la mente dispuestos para recibir el consejo no profesional de los psicólogos, sino de Dios. ¿Están de acuerdo? Gracias. ¿Por qué él comentaba que este tipo de frases son golpes emocionales? Porque, ¿saben? Invalidan los sentimientos de esta persona. Minimizan su sufrimiento. Aumentan su culpa. Los aíslan, porque, oye, ¿a quién le gusta recibir ese tipo de comentarios cuando abre su corazón? Y entonces dice, pues para estar escuchando esto, mejor me quedo callado, me lo guardo y listo. Y los aíslan. También incrementan los pensamientos y los sentimientos de insuficiencia, de haber hecho las cosas mal, de no saber resolver sus problemas de manera correcta. Por eso, hermanos, si en algún momento hemos sido canales o voceros de este tipo de frases, hoy tomemos la decisión de no volver a hacerlo. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que afecta a muchas personas en nuestro mundo. Es una pandemia tristemente silenciosa. Es la depresión. ¿Cuántos conocen a alguien con depresión? Muy pocos. Creo que vivimos en una comunidad muy saludable. No me atrevo a hacer la otra pregunta porque menos van a levantar la mano, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido algún momento depresivo o hemos sufrido los síntomas depresivos? Estamos aquí, gracias a Dios. La depresión, saben, yo la visualizo, voy a ser sincera con ustedes, como una carga muy pesada que nos impide disfrutar de la vida. Es como un gigante y algunos que tengo ahí en contactos vieron que publiqué hace rato que buscaba una camisa de fuerza. Yo quería una camisa para que pasara o algún chico y ponérsela porque así es la depresión. Ustedes han visto las camisas de fuerza. Sí, les inmovilizan completamente. La persona no puede zafarse. Así es la depresión. Nos inmoviliza, nos paraliza, nos quita todos nuestros recursos, toda nuestra energía. Por eso muchas de las expresiones que nosotros constantemente estamos pues escuchando de estas personas es no tengo ganas, no puedo, no quiero, estoy cansado, ya no sé qué hacer, estoy agotado, porque es más grande que nosotros. Pero quiero que recordemos que nosotros no estamos solos en esta lucha. Estamos rodeados o acompañados de Dios. Muchas personas erróneamente creen que la depresión es una decisión. Y esa es otra de las frases que comúnmente escuchamos. Pues ya, es que toma la decisión y sal de la depresión. No, no es una decisión. La depresión es multifactorial. Lo que quizá a mí me afecta, a ti no. Y lo que a ti te afecta es probable que a mí no. Porque cada uno traemos una experiencia, un equipaje con nosotros, que nos ha hecho, o más fuertes, o quizá más fácil de reaccionar, pero de una manera emocional y hundirnos, deprimirnos. Por eso no podemos decir que todos deberíamos de reaccionar o actuar de la misma manera. A pesar de esto, sí juega un papel muy importante la decisión. Y en este punto, yo me quiero enfocar en esta noche. Vamos a buscar en Juan 5, 6. Porque ahí encontramos uno de los primeros como tips que nos ha dejado Dios en su palabra. Juan 5, 6. Aquí encontramos una situación, un encuentro de Jesús, no con una persona con depresión. ¿Quién era? El paralítico. Pero dice, en la versión Reina Valera dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús no inmediatamente tocó sus piernas? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Podía hacerlo o no? Fácil. En otro tipo, en otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, dice el mismo texto, cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? Y en la nueva traducción viviente, la pregunta cambia. Jesús le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Por qué hago énfasis en estas tres versiones de la misma pregunta? Son tres formas, pero nos llevan al mismo propósito. Jesús quería que el paralítico tomara la decisión, fuera consciente de que quería en realidad una nueva vida. ¿Saben, hermanos? Muchas veces, muchos de nosotros pensamos que Dios va a hacer todo por nosotros, que Dios va a venir a hacer nuestro trabajo, pero Él no enseña eso. Dios enseña que nosotros tenemos nuestra parte y que es necesario que la hagamos. Me sorprende la respuesta del paralítico. Continuamos leyendo en el versículo 7. El paralítico le responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, pues me gana. ¿No les suena familiar este tipo de respuesta? ¿Qué estaba haciendo el paralítico ahí? Los otros. Los otros tienen la culpa de cómo estoy, de por qué no me he recuperado, por qué no he sanado. lamentablemente, lamentablemente, hermanos, en nuestro tiempo hay muchas personas que continúan dando este tipo de explicación. Responsabilizan a los demás de su situación, a su ambiente, a su familia, a los políticos, a los líderes religiosos, a quien sea, menos a ellos. Jesús no quiere eso, Dios no quiere eso, por eso nos dice, tú quieres ser sano, quieres recuperarte, es una decisión personal. Y vemos esto, comprobamos esto que les estoy mencionando en el capítulo ocho, porque Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y camina. ¿Qué le hubieras dicho tú al paralítico después de que te dice? Es que otros son los que llegan primero al estanque y me ganan. Es que los otros no me dejan, me bloquean el paso. Es que los otros, quizá algunos de nosotros lo hubiéramos dicho, pero cómo, a ver, cuéntame más. Pero Jesús, ¿qué hizo? Parece que ni le dijo nada al paralítico y él le dice, levántate, toma tus cosas y anda. Eso nos dice Dios a nosotros. Levántate, levántate de esta situación. No puedes quedarte ahí, no puedes estar responsabilizando a los demás, no puedes estar diciendo que la vida, que te tocó. Deja de decir esto. Es una realidad, hermanos. Yo he escuchado muchas razones por las cuales nosotros o las personas están en depresión. Muchas veces están en depresión por situaciones reales. Es una realidad. pero Jesús dice, no importa, solo mi poder es suficiente, solo mi poder basta, tú haz tu parte y levántate. no les da eso así como que una vibra de decir, es cierto, quizás no lo he hecho en algún momento. Y luego el versículo nueve nos dice, y al instante aquel hombre fue estanado y tomó su lecho y anduvo. Y al instante, a ver, ayúdenme, aquí hay muchos teólogos sabios, expertos en el tema. Yo solo estoy diciendo cómo aprecio esta historia. Al instante, ¿significa que en cuanto terminó Jesús de hablar el paralítico se levantó? O sea, en cuanto Jesús terminó de hablar ya, ¿sus piernas reaccionaron? ¿Saben? Yo pienso, y aquí estoy viendo al pastor Pablo, no me vaya a borrar de ningún lado pastor. Yo creo, estoy segura, de que si el paralítico no hubiera activado su pensamiento y hubiera dicho, sí, quiero, quiero ser salvo, quiero ser sano, quiero recuperar mi salud, sus piernas hubieran permanecido muertas. Porque por eso Jesús pregunta, por eso Jesús te dice, ¿qué quieres? ¿Quieres recibir la sanidad? Vamos, hazlo. Y es que nuestro cerebro hermanos, está tan acostumbrado a esos patrones, a esos circuitos que por muchos años nosotros hemos estado pues manteniendo activos de no puedo, no sirvo, todo me sale mal, la vida es dura conmigo, no sé por qué me tocó vivir así. Y estamos con ese circuito siempre activo, que cuando queremos hacer las cosas diferentes, nos cuesta porque ya estar fijo en nuestro cerebro. Por eso una vez más, el paralítico tuvo que activar en su cerebro el deseo, la voluntad de querer recibir la salud. Y una vez que hizo esto, entonces se pudo levantar. bien, quiero repetir, muchos creen que Dios va a hacer todo por ellos, sin embargo no es así, Dios quiere que nosotros activemos nuestra voluntad para ver el milagro, Dios quiere que tú y yo hagamos un cambio, que nos movamos, que avancemos, porque Él quiere que aprendamos nosotros a enfrentar las situaciones, Él siempre va a estar aquí, pero necesita que tú y yo actuemos y por eso quiero compartirles tres pasos, cómo poder lograr el cambio. Número uno, reconoce cómo estás, aceptación total, tengo que evaluarme y decir, ok, me siento mal, estoy triste, he estado perdiendo el sentido de vida, las situaciones que he estado enfrentando, pues me han hecho como que ya no brillo como antes, no encuentro el sentido, reconoce cómo estás, reconoce que no puedes más, no pasa nada, pero Dios quiere que lo hagamos, que lo aceptemos, recuerdan a Adán y Eva en el Edén, que les pregunta Dios, reconocieron su situación, no, dieron vueltas, se evadieron, Dios quiere que reconozcamos cómo estamos y les voy a poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes traen celular? No lo escondan, no se los vamos a quitar, ¿cuántos traen celular? ¿sí? Chequen cuánta batería traen, ¿cuántos la traen ya en rojo? Los otros cargaron antes de en lo que se bañaba, ¿no? Lo pusieron a cargar, ¿qué hacemos cuando nuestra batería está en rojo? Buscamos nuestro cargador ¿y qué más? Ya con el cargador así, ¿listo? Necesitamos ir ¿a dónde? A una fuente que me pueda dar esa energía que ya no tiene mi celular. Tengo que reconocer, tengo que identificar cómo está mi nivel de salud mental, mi nivel emocional, mi nivel espiritual, tengo que reconocerlo, no puedo estar así porque se me va a acabar la batería y yo ni cuenta. Segundo paso, creer, necesitamos creer, creer que existe la fuente de poder, creer que existe la fuente verdadera, que va a suplir todas nuestras necesidades, que nos va a dar todo lo que nosotros estamos careciendo. Imagínense, ¿no sería ilógico que me dirían si yo me doy cuenta que mi celular ya está en rojito, tiene 10, tiene 5% de batería y saco mi celular y de pronto me dice el pastor Misael, Brenda, ahí están los tomas corrientes, ve, carga tu celular, no, no, no va a funcionar pastor, Brenda, si sirve la toma, si sirve, ve, yo ya cargue mi celular, no, no, creo que no, mejor así me quedo, qué va a pasar, el celular, la batería va a vencer, va a agotarse totalmente, muchas veces cuando nosotros tenemos problemas emocionales, estamos tan agotados, estamos sin recursos, estamos en cero, ya no podemos decidir, no podemos hacer nada, estamos sin energía y nos dicen, ve a la fuente de vida, ve a la fuente que te va a dar lo que tú necesitas y nosotros decimos, no, no, yo creo que Dios no atiende este tipo de casos, no, yo creo que no, no va a funcionar y nos quedamos ahí con el cable, con el celular, con todo, solo porque decimos no, una vez más, tengo que reconocer, tengo que creer que la fuente de verdad, que la fuente de poder es suficiente, pero el tercer paso, ¿cuál creen que es? Tengo que hacer, tengo que ir, no es nada más creer, confesar, tengo que ir a hacerlo, es necesario actuar, y saben qué, en ocasiones nos sentimos impotentes cuando tenemos algún problema emocional o como lo que estamos platicando de depresión, porque pedimos hacer cosas extraordinarias, ay pues es que sal y camina un maratón, tienes que hacer más ejercicio todos los días, una hora, muchas muchas veces la persona no ha salido de su casa en tiempo, en mucho tiempo, y nosotros le decimos sal una hora a caminar, sal a hacer ejercicio, no podemos pedirles a las personas, o esperar que ellos puedan realizar cosas que quizá para ti o para mí son normales, necesito hacer cambios pequeños, graduales y permanentes, he tenido pacientes en donde inician muy bien la primera semana, hacen sus cambios, hacen lo que planteamos juntos, pero después en la siguiente semana ya no hace nada, y ¿qué pasó? Regresamos, otra vez, necesitamos ser constantes, y para esto me gustaría que me acompañen, porque también en la Biblia encontramos un ejemplo o el testimonio de que la perseverancia es la clave para salir de estas situaciones, y entonces aquí vamos a buscar en Mateo 26 el claro ejemplo de Jesús, en Mateo 26 del capítulo 38 al 44 nosotros podemos ver que la perseverancia el ser constantes es pieza clave para nosotros poder hacer el cambio el versículo 38 dice y Jesús les dijo a sus discípulos estoy muy triste bueno la versión que está ahí va a ser diferente a lo que voy a estar leyendo estoy muy triste siento que me voy a morir quédense aquí conmigo y no se duerman Jesús habla con sus discípulos pidiendo apoyo reconociendo cómo se siente nuevamente los tres pasos para el cambio reconocer cuál es nuestra situación y algo muy importante es no quedarnos solos quizá tú no quieres ver a muchas personas pero mínimo una persona uno Jesús se llevó a los doce no escogió escogió a aquellos que sentía más cercanos en el siguiente versículo el treinta y nueve Jesús se alejó sí Jesús se alejó un poco de ellos se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios Padre como deseo que me libres de este sufrimiento pero no sea lo que yo quiera sino lo que tú quieras nuevamente junto a la fuente del poder absoluto Jesús reconoció cómo estaba pero aún en ese reconocimiento él aceptó que sus decisiones no eran las correctas que necesitaba hacer la voluntad del Padre muchas veces cuando nosotros estamos con depresión leemos la Biblia y encontramos muchos textos maravillosos que nos dicen que nos dicen alégrate regocíjate alaba pero decimos no tengo ánimo no tengo fuerza pero ahí está el consejo no tenemos que hacer lo que nosotros pensamos debemos hacer lo que el Padre nos dice en el siguiente texto encontramos lo siguiente la siguiente escena Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo entonces le dijo a Pedro no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora no se duerman oren para que puedan resistir la prueba que se acerca hermanos muchas veces esta es la realidad de las personas con depresión se sienten incomprendidas abandonadas no acompañadas por sus familiares o amigos muchas veces están ahí pero los están criticando o les están diciendo es que todo está en tu mente échale ganas necesitamos nosotros buscar la compañía no aislarnos sin embargo es muy probable Jesucristo lo vivió es muy probable que las personas que tú busques como refuerzo como apoyo no te entiendan pero sabes que Jesús no tenía su esperanza en sus discípulos en quien tenía su esperanza en el padre nosotros tenemos que poner nuestra esperanza no en los hombres no en nuestra familia en el padre en el versículo 42 nos dice que Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía padre si tengo que pasar por este sufrimiento estoy dispuesto a obedecerte aceptación total de la voluntad del padre Jesús reconocía que él era la fuente máxima de poder y aceptaba su voluntad no no dos veces las que Jesús encontró a los discípulos durmiendo ni fueron dos veces las que Jesús fue a orar fueron tres veces en las que Jesús se alejó se apartó para orar tres veces es muy probable que cuando estás pasando por depresión no sientes ganas de orar es muy probable que cuando estás con mucho estrés lo último que tomas es tu Biblia es muy probable que cuando te sientes sin fuerza sin esperanza lo último que haces es buscar a Dios Jesús lo buscó tres veces esto nos muestra la perseverancia en nuestras acciones no una vez una vez no va a ser suficiente no quiero decirles que de ahora en adelante solo hagan las cosas tres veces no no lo tomen así necesitamos constancia permanecer en este cambio de pensamientos de emociones de acciones Jesús nos da el máximo ejemplo en la perseveración hermanos hoy es el momento de tomar la decisión hoy es el momento de hacer el cambio aún en medio de la depresión la fuente verdadera la fuente de poder tiene suficiente carga para levantarnos pero yo tengo que decidir ir a él tengo que decidir hacer el cambio un consejo ya finalizando que nos puede ser muy útil son las palabras de Filipenses 4 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese debería de ser nuestro escudo hermanos cuando vienen los pensamientos que nos destruyen emocionalmente o espiritualmente no no podemos evitar en la mañana comentaba esto en una clase no podemos evitar que el pensamiento negativo venga a nuestra mente pero en cuanto llega a nosotros podemos decir no más porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces yo voy a hacer un cambio de estrategia y voy a recordar sus promesas los salmos las historias en donde quizá mañana vamos a estar escuchando más donde vimos claramente cómo es que Dios transforma aún en medio de la desesperación de la depresión otro claro ejemplo que podemos encontrar nosotros es en Jeremías 29 11 y 14 que fue la lectura bíblica y este texto es realmente increíble de manera personal lo digo dice Jehová mis planes para ustedes solamente yo lo sé todos sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros sí o no estamos seguros de eso pero fíjense cómo dice aquí pero solamente yo lo sé de manera completa que te dice Dios tú puedes pensar y creer que Dios tiene algo maravilloso para tu vida y tiene un propósito increíble pero es tan limitado el conocimiento que tú tienes de ese plan Dios tiene algo que capaz tú y yo no visualizamos todavía pero Dios tiene algo increíble para nosotros porque nos sigue diciendo el texto son planes no para su mal sino para su bien y voy a darles un futuro lleno de bienestar es que si Jesús y Dios lo está diciendo si Jehová te está diciendo esto tú lo tienes que creer tú tienes que aferrarte con todas tus fuerzas a esto cuando ustedes siguen diciendo el texto cuando ustedes me pidan algo en oración yo los escucharé cuando ustedes me busquen me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón recordemos no es nada más reconocer nuestra condición tenemos que ir a la fuente de poder verdadero de poder absoluto y entonces pedir el cambio desear el cambio y hacerlo una realidad hermanos podemos ser libres podemos ser libres porque dios lo ha prometido podemos ser libres a pesar de las dificultades que este mundo nos ofrece podemos ser libres porque cristo ganó la batalla yo quiero ser libre si ustedes quieren ser libres en el momento en el que cantemos yo los invito para que hablen con dios y le digan quiero ser libre hacen mí el cambio ayúdame a hacer mi parte que dios nos bendiga este fin de semana a través de su palabra